Bueno, les pido especial atención a la siguiente historia, que es la de Dionisio, un joven de 28 años, aquejado de una enfermedad más conocida como elefantiasis. Bueno, él vive de la venta de yuyos que realiza su madre, pero a la vez tiene una abuela de 88 años que está postrada. Esta familia necesita su ayuda. Llegamos al barrio Divino Niño Jesús de Guarambaré, donde en una precaria vivienda encontramos a Dionisio, un joven de 29 años, que a pesar de su enfermedad no pierde la esperanza de poder someterse a un tratamiento que le ayude a llevar una vida mejor. Con mucha fe en que recibirá la ayuda de personas de buena voluntad, Dionisio nos cuenta que a los 7 u 8 años se le empezó a hinchar los pies, y posteriormente la situación fue empeorando, hasta llegar a deformarle totalmente. Sus padres de escasos recursos recurrieron hace años al médico, pero no pudieron realizar el tratamiento debido al impedimento económico. Primero, mamá y papá la formosa. ¿Sabes? A ver, pues ve, doy cuajito y doy cuajito, y doy cuajito, y doy cuajito y doy cuajito, y doy cuajito y la enfermedad para hacerse, FUE FUE LA CREME DE LA NACIÓN POR NADA AQUÍ LA CREO. HAY LOS ESTUDIOS. HAY LOS ESTUDIOS. HAY LOS ESTUDIOS. Gracias a ustedes. Ter, como toda madre, lucha por su hijo, pero su situación es cada vez más difícil, ya que su marido hace dos años viajó a la Argentina en busca de un futuro mejor para su familia. Sin embargo, nunca envió dinero. A más de Dionisio, de quien debe cuidar, la mujer también tiene a su madre anciana postrada en la cama y solo vive de la eventual venta de remedios yuyos que ella realiza. Dionisio sufre de filariasis, más conocida como elefantiasis. Primero se le manifestó en el pie y la pierna y posteriormente también en el abdomen. Hay días en que se pasa con alta fiebre y solo toma remedios refrescantes para calmar el dolor, ya que no cuenta con los recursos para recurrir a ningún centro asistencial y menos para comprar medicamentos. Dionisio tiene mucha fe en Dios. Necesita de asistencia médica como también de víveres y todo lo que le ayuda a salir adelante. A pesar de la enfermedad, Dionisio no se da por vencido y cada tanto arregla bicicletas y zapatos que los vecinos del lugar llevan hasta su vivienda. Doña María del Pilar es la abuela de Dionisio. Tiene 88 años y necesita de un colchón de agua para poder descansar mejor. Dionisio, su abuela y su madre vivían olvidados en un precario barrio de Guarambaré, hasta que por cosas del destino, Esther su madre conoció a Doña Aurora de Santander en el colectivo. Y esta persona es la que actualmente toca las puertas de instituciones y el corazón de las personas para ayudar a esta humilde y sufrida familia a salir adelante. Les pido a todos los ciudadanos paraguayos porque nosotros los paraguayos somos generosos. Tenemos un corazón grande y esperamos la colaboración de todos porque ellos tienen la necesidad de pan material, los víveres que se le acercan. Necesita un tratamiento, un médico que se quiera comprometer. Si usted desea ayudar a Dionisio puede comunicarse al 0982 28 73 76 o 0984 58 51 53.